Os voy a contar un cuento, se titula El gato Guille y los monstruos. Esta es la historia de una familia de gatos, mamá gata, papá gato y el gato Guille, que es nuestro protagonista. El gato Guille estaba jugando en su habitación tan tranquilamente y estaba todo en silencio y entonces empezó a oír un ruido. Entonces el gato se fue corriendo y dijo, mamá, mamá, hay un monstruo en mi habitación. Pero hijo, ¿cómo va a haber un monstruo en tu habitación? Sí, mamá, sí, va detrás de mí, seguro, quiere cogerme. Me voy a quedar aquí contigo en la cocina porque tengo mucho miedo. Vale, hijo, dice mamá gata, quédate aquí conmigo en la cocina. No pasa nada, juega ahí tranquilamente. Y bueno, ya el gato Guille se quedó tan tranquilo jugando en la cocina. Pero de repente la mamá llamaba por teléfono y se fue al salón. Se quedó el gato Guille jugando tranquilamente en la cocina. Ya te digo, pero de repente empezó a haber también unos ruidos. Mamá, mamá, ¿dónde estás? Hay otro monstruo en la cocina. Pero hijo, otro monstruo, dice la mamá gata que estaba en el salón. Sí, mamá, él quiere cogerme, tengo mucho miedo, me voy a quedar aquí contigo. Venga, me quedo aquí a jugar contigo en la sala, ¿vale? Vale, gato, vale, quédate aquí, cariño, no te preocupes. Y bueno, pues ahí se quedó tan tranquilamente el gato, un poquito asustado, pero jugando en el salón. Y la mamá, de repente me traen ganas de hacer pis y se fue al baño. Y se quedó el gato solo en el salón. Y de repente, oye, otra vez otros ruidos. ¿Qué hace? Ven, clac, 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 clac. Ven, clac, 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 clac. Ven, clac, 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 clac. Y entonces se me enseñó otra vez el gato. Decía, ay, mamá, mamá, otro monstruo en el salón. Ay, estoy asustadísima. ¿Dónde estás? Y estaba la mamá en el baño y dice, pues quédate aquí en el baño. Conmigo, pegadito siempre. Y bueno, se quedaron en el baño. Y estaba jugando con unos coches allí, tan tranquilo, por el suelo del baño. Y oye, clac, clac, clac. ¡Mamá, mamá, otro monstruo en el baño! Uy, esta casa está llena de monstruos, mamá. ¡Mamá, mamá, ¿dónde estás? Y la mamá, que no aparecía. Y entonces empezó a sentir miedo de verdad al gato Guille. Y de repente oye a la mamá que dice, Gatito, estoy en el armario, en el armario de tu habitación. Va corriendo el gato. ¡Ay, mamá, menos mal que estás aquí! ¡Qué ilusión ha dado verte! Estoy muerto de miedo. Porque la casa está llena de monstruos. Y dice la mamá. Pues yo también tengo miedo. Porque tantos monstruos como hay... Bueno, vamos a ver a mi habitación. Tranquilamente, a ver qué pasa. Y estaban los dos así, un poco asustados. Pero de repente empezó a oírse. Y dice el gato Guille. ¡Mamá, pero si es el viento! ¡Mira, oído de la ventana! ¡Escucha! ¡Ah, ese oído era el del viento! ¡Ah, sí! Vamos a la cocina, a ver qué pasa. Fueron a la cocina y oían el... ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Bla, bla, 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 bla! ¿Y sabéis lo que era? Era el ruido de la lavadora. ¡Pero mira, mamá! ¡Es el ruido de la lavadora! ¡Anda a la cocina! ¡Qué tonterías! Era de la lavadora. Y luego fueron al salón. Según iban para el salón, oían... ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Bla, bla, 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 bla! ¿Sabéis lo que era? Era el ruido del ascensor. cuando los vecinos suben y bajan, era el ascensor, vamos al baño, a ver qué ruido hay en el baño, y oía en el clon, 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 y cerra tu guille, mamá, yo creo que es el grifo, que está un poquito roto, o el ruido de la cisterna del váter, sí, sí, es eso, anda morena, o sea que la casa no está llena de monstruos, no hay monstruos en ninguna casa, los monstruos, los monstruos, según estaban hablando el gato, guille y su mamá, oyeron un portazo, ¡ay qué miedo! ¿sabéis quién era? era el papagato que venía con la compra, dice, hola familia, traigo la compra, ¡ay madre mía! la conclusión que sacamos de todo esto es que los monstruos no existen, son fruto de nuestra imaginación, color en colorado, este cuento se ha acabado.